Hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el dia de hoy estamos aqui en el tercer video Si no se si es que este video lo voy a subir el mismo dia que lo estoy grabando O lo voy a subir el dia siguiente Porque en si literalmente ustedes saben que ayer o hoy dia Que digamos he subido dos videos diferentes Y ninguno ha tenido que ver con el Edhan Y bueno hoy dia les vengo a traer los siguientes videos del Edhan de los huevos Bueno como ganar estos juegos de Edhan Pero bueno gente antes de empezar con el video Quería decir que se suscriban, activen la campanita Den notificaciones para que no subieran ningún video que se ve al canal Y recuerden gente que tenemos nueva camisa del canal Lo que ya la pueden encontrar en mi grupo de Roblox Cuesta 10 Robux Y bueno gente pasado este pequeño spam Comencemos con el video Bueno gente lo que tenemos que hacer aqui Es solamente venirnos a lo que es esta rampa de aqui O que gente tenemos que venirnos a esto de aqui Y solamente tendríamos que esperar a que esto se abra Para poder pasar nosotros Una vez que esto se abra Creo que esto se abre cada vez de que algo ya esta regresando Y cuando ya esta casi de regreso Así Esto se abre asi Y nos va Bueno y aqui vemos que tenemos un coso este El cual nos va a llevar literalmente a lo que es la cima Lo que vamos a hacer va a ser subirnos a la cima Y digamos agarrar rampas Para poder bajar Y esas rampas nos van a contar Necesitamos 11 rampas Para poder llegar O para poder ganar este evento Voy a poner una camara rapida Ya que en si esto se va a hacer muy largo Asi que yo no quiero que el video se haga largo Voy a poner una camara rapida Para que ustedes puedan ver lo que es esto En digamos mas corto Asi que bueno Ahora pongamos la camara rapida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!